Hoy se nos ha dado gracias a las autoridades, gracias a todo ese público y a toda esa gente que hoy está presente en esta programación. Así es que, llegó la gente del Peñón de los Baños, la banda burra. Hoy le mandamos su saludo, muchas gracias, y a toda esa gente que nos acompaña en esta programación. Para mis seis, todos los corsarios, nos vemos mañana allá en Ciudad Neza, en el aniversario de sonido de la década, todo gratis, el día de mañana. Allá nos vemos con sonido de son clave de oro, sonido de la banda. Y bueno, pues ahí estamos en el Peñón de los Baños, allá nos vemos el día lunes 21, en el Peñón de los Baños, Superdente Sonorámico, el rumbo 97, el guillo de la calle y sonido fascinacional. Así es que, vamos a continuar adelante con todos ustedes, para mi ahijado, el hinche Caracas, Talibana, buenas noches. La Pitufina, yo no conocía a la Pitufina, ven, levátenla, por favor, no la veo, para mandarle su saludo. Carajo, vamos a empezar a bailar la música que hizo grande en Colombia chiquita, el sonido fascinación. Cumbia, para ustedes. La música de Colombia, la música de Colombia, Peñón de los Baños, hoy. Vamos a la sala bailar, Dicen. Dicen. Venga, sabroso, organización Corsarios. Vos a la cumbia con papas. Vos a la cumbia con papas. Vos a la cumbia con papas. Este tema es dedicado para gallina, el rollo y el perica. Allá, 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 allá. Para el bolillo. El sonido, que es la organización Corsarios. Y sonido. Desde el Peñón de los Baños, la dinastía Perea. Vos a la cumbia. Llegó Gordito. Y su gente. Ese gordito. El Chor y el Castor. Allá en la Zaragoza. Donde se va y dice goza. Vadas, vadas, huyanes. Esa noche. Para los pláticos. Nunca muere Bebeco. Para Winston. Chicharo. De Obadi. Toda la banda del ándicos. 176 Peñoncito. Ajá. Llegó la bandota de los Tapanes. Ese pelón y el Nacho. Para Miguel Octoño y el Danilo. Ajá. Y hoy llegó Francisco de las 7. A Pankis de Tona. Toda la banda de los Charros. Ese que tiene desde el bosque. Allá. Saón. Y Checaracas. Venga los acordeones sabrosos. Ese diría Alexander. Para el Piki y los Venados. Por Peñoncito. Mensaicaos. Llegó Delfino. Colón de Vergés de Guadalupe. Sí, señor. Venga. Ya llegó Vicente de la Colonia Guerrero. Sí, señor. Venga, sabrosa. Para el Pantita. La banda de Santa Marta, Catica. Ese Moreno y su banda. Un abrazote de parte de él. Allá lo miramos. En New York. Salón Michel. Viernes 4 de junio. Sonido Piz. Sonido Pancho. Bolonia de Zague. La Ciudad Nesa. Voz en la Cumbia. Ajá. Voz en la Nesa. Llega la organización estrella. Voz en la Nesa. Y Oriente. Allá en la Sanitario 3. El Calle sin sus ahijados. Puro perro del mal. Voz en la Cumbia. Voz en la Nesa. Voz en la Nesa. Voz en la Nesa. Ese Pechucho. Voz en la Nesa. Para el Pechunia. El Chueco. Colón de Carajo de Cieder. Venga ese trombón. Voz en la Nesa. Voz en la Nesa. Voz en la Nesa. Voz en la Nesa. Ya llegó el famoso Loco. Y allí retene los Corsarios. Y su hijo Loquito. Otro de los clásicos. Que son ocho para ustedes. Para Karin y Carmen. Y Karin. Para el lado de Cocos. Juan y Chuy. Coquitos, Juanito y Giovanni. Buenos días de viento. Y la familia Tafoya. Sí, señor. Muchas gracias. El Peñón de los Bayos y su música. ¡Ajá! 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 ¡Oye qué sabor! ¡Oye qué sabor! ¡Oye qué sabor! ¡En tacos! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡De Maxa Fuego que nos acompaña! ¡Sí, señor! ¡Organización Cóndor! ¡Aragonia! ¡Sagüed, Aragonia y los Corsarios! ¡No quiero gozar! ¡No quiero gozar! ¡Qué rico está! ¡No quiero gozar! ¡Échame la para atrás a Rosalegumia! ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Para el Chalupo! ¡Y Lalo! ¡Ay, San Gustavo y el Guasón! ¡176! ¡Me ayudan los bailes! ¡Ya yo mi carnaval El Pillo! ¡Y discos Pancho! ¡Viernes 4! ¡Ay, En el Salón Michel! ¡Águilas Ciudad Nesa! ¡Vos en la Julia! ¡Vos en la ley! ¡Oye, González! ¡La banda de los Betos! ¡Vuelven el pensito y los artistas Colonia! ¡Vuelven para los EGDP! ¡Vamos a bailar! ¡Vosa a tu papá! ¡Va a cantar! 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 ¡Armín Ropido! ¡Vengan hacia el huevo! Desde el Peñón de los Baños ¡La Dinastía Perea! ¡Ay, qué bonito fondo musical! Llegó mi gente de la Colonia de Casitas La organización Casitas para el Valle de Santiago Oye, siempre fascinación de corazón Muchas gracias para el huevo ¡Adrianyi para el vino! ¡Llegó el Belénas Arturo! Y toda la banda, gracias ¡Muchas gracias! Vamos a continuar Y bueno, la gente Vamos a cerrar este programa con temas que la gente me está pidiendo Uno de ellos Esa es esta linda melodía Esa es esta linda melodía Que hoy por hoy es una grabación que sin duda La gente baila, la gente disfruta Y qué mejor dedicársela a todos aquellos amigos que hoy Usan de toda la música Usan de toda la música Del sentimiento peruano Hoy dedicamos esta grabación para ustedes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Para todos los Mat accomacos Y mi carnadito Que nos acompañe toda la familia Leyja Leija Gracias.